Maestro Carlos, muy interesante toda esta charla, prosigamos, entonces Gentil ya estaba acá en Bogotá, y usted en Ibagué, ¿cómo fue su actividad musical, qué hizo? Yo tenía un tío allá que también trabajaba en la calle, y entonces pues como yo me defendía con la guitarra, había un grupo que llamaba Ritmo y Melodía, el muchacho no era nada egoísta, él que encontrara que no tenía camino, a veces nos hacíamos hasta 10, y ahí dos congas, una conga, bongo, dos re quinto, y así arrancaba acordeón, pero trabajamos en la calle, y estuvimos en un sitio, nos llamamos un sitio que llamaba el sitio de Fortunato, un costeño que tocó muy bien su acordeón de tecla, el que cantó, le hicieron compadre, compadre Fortunato, aquí, aquí me tiene usted, un tema que eso fue famosísimo, y lo cantó un señor de allá, que es de Ibagué, que también cayó en la desgracia de la droga, y tal, pero él, un gran cantante, fíjense, usted no conoció a Fortunato, fue un costeño de los de la alta, y tenía su negocio allá en Ibagué, y nosotros de Ibagué, nos íbamos a pie, toda carretera destapada, chupando polvo de los que pasaron, hasta llegaron de Fortunato, uno llegaba a la casa el otro día, a las 6 de la mañana, y esa fue la vida de nosotros, en Ibagué, sí, en Ibagué, bueno, entonces, luego de Ibagué, usted, supongo que se vino a Bogotá, o no, de Ibagué, Raúl fue a Ibagué, se organizó con un dúo que llamaban los sureños, Néstor y Jorge, era un dueto muy famoso, Néstor estuvo con las masas corales del conservatorio de Ibagué, una voz, un tenor lírico, pero tremendo, pero tenía el dueto con el zurdo Jorge, le era zurdo y tocaba bien la guitarra, el dueto de los sureños, bien, pues, Maestro, usted recuerda, estamos hablando más o menos que usted llegó aquí a Bogotá, no sé, usted me corrige, por allá, al principio de los años 60, 60, exactamente, pero usted ya Gentil había venido primero que usted, ya primero estuvo Gentil, ah, qué bueno, él abrió el camino aquí para mí, Mastery, cómo era, usted recuerda cómo era la Bogotá, eso, entonces, musical, pues, había movimiento, había sitio nocturno, había música en vivo, en ese tiempo, si había, si había música, nosotros trabajamos en el as de copas, bueno, pero ya se era el chapinero, aquí el chapinero, aquí en la 50 y 58, con carrera 13, eso, por ahí, donde queda ahorita el centro comercial, el centro comercial, ese, ah, ese era el as de copas, as de copas, ahí trabajó Mario Gareña, Mario Gareña, usted ahí con Mario Gareña, ese tiempo, claro, Mario Gareña, el pollo burbano, el que toca el saxo tremendo, entonces, y también estuvo el maestro René, saxo también, ah, Mario René, Mario René, claro, tremendo, ahí el que llegaba ahí, y Mario Gareña, ah, sí, ahí, entonces, era un sitio, inn, sí, eso era número uno, ahí llegaban monjas, llegaban curas, obispos, a comer, era un ambiente, ah, era restaurante, bar, restaurante, ahí estuvo, ahí tocamos con el maestro Jaime Llano, ah, Jaime Llano González, con Felipe Henao, el chique Henao, y el de la batería era el maestro Zapata, batería, pero, ¿cuál es Zapata sería? Zapata, papá de Jorge Zapata, no, no, Pacho Zapata, no, Pachito no, no, este era puro baterista, si era, pero el apellido era Zapata, que él era como el baño, ah, bueno, entonces, el maestro Jaime Llano González, Felipe Henao, ah, ok, un bajista, mi hija, tocaba en el baby, en ese tiempo no era el baño, o sea, bajo acústico, bajo acústico, y a eso, a qué hora, era de día o de noche, eso empezaba la tanda ahí a las nueve, a las nueve de la noche, sí, pero había servicio, desde las seis de la tarde, ya estaba abierto, pero llegaba, eso mantenía un ambiente español. Maestro, pero en esa época, la Bogotá nocturna, bueno, pero era qué, sábado, viernes, o qué día, nosotros estábamos de lunes a sábado, ah, carajo, de lunes a sábado, o sea, entonces, ahí, bueno, eso era de lunes a sábado, y abajito, estaba el maestro, nada menos que el maestro, de los duros que tuvimos aquí, el maestro, eh, claro, y detrás, vean, se me fue la... Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez. Ah, pero eso fue en La Pampa. En La Pampa, yo estuve allí en Candilejas. En Candilejas, perdón, yo me equivoqué. Sí. En Candilejas, eso es calle 59, 59, entre 13 y 14, sí. Subiendo de la Caracas por la mano izquierda. Sí, claro, yo toqué ahí, pero, no, pero yo toqué ahí en los años 80. Y también quedaba el Terampa. Lucho Bermúdez, exacto, Terampa, sí. Ahí yo ya tocaba Lucho Bermúdez cuando vino de Medellín, que primero tocó en el Tequendama, y luego sí pasó a Candilejas, con Aide Barros. Aide, exactamente. Bueno, exacto, Aide, que falleció, con uno que todavía vive en Barranquilla, que yo lo entrevisté, Carlos Rico, que también... Carlos Rico, claro, sí. Ah, usted tiene buena memoria. Claro, sí, claro, sí. Ah, bueno. Bueno, ahí tocaba mucho música, mucho, mucha... Uy, esa es la época de la música. Ah, y la gente, bueno, no era así tan... La gente salía y no había tanto peligro así como ahora. Vea, estaba Candilejas, en las de Copas. Ah. Por la misma atreza estaba La Pampa. A La Pampa. Que ahí tocó una orquesta muy grande, muy buena, que fue la Tropibomba. Eso. Ah. Ahí tocó a Adolfo Bar... Sí, Adolfo... Adolfo Castro. Adolfo Castro. Adolfo Castro. Y un pianista barraquillero, a Pido Pertus, que era... Y también el maestro Ropaín. Bueno, una leonera de músicos que pasaron por ahí. Es decir, a la Tropibomba. La Tropibomba. Una orquestaza de... Eso era... Uno salía a las de Copas, terminábamos, poníamosle a las 4 de la mañana, y nos íbamos a pie hasta las 13, a coger el colectivo para Kennedy. Y uno caminaba todo eso, no había problema de nada. Ah, en esa época todavía había colectivo a esa hora. Sí, en el colectivo. Sí, en el colectivo. Había colectivo, unos que estaban en la 13 con carrera décima. Y cogían ahí para abajo para Kennedy. Espérenme, maestro. Usted está hablando de carrera... ¿Calle 13? ¿Calle 13? O sea, en el centro. Sí, en el centro. ¿Calle 13? ¿Calle 13 con carrera décima? Eso, de las 59 hasta las 13 nos íbamos a pie. ¿Caminaban ustedes de Chapinero hasta allá? Es que era una caminada sabrosa. No era un peligro de nada. Todo tranquilo. Bueno, no sé. Mucha gente pronto no conoce a Bogotá, pero... Miren, estamos hablando de la calle 59, prácticamente por acá cerca de Chapinero, con carrera 13, hasta... Hasta el centro, hasta la calle 13. Calle 13 es la avenida Jiménez. La avenida Jiménez. Con... Con décima. Con décima. Uy, caray. La caminada sabrosita, ¿no? Sí, pero es bastante largo. Largo, largo. Y en esa época ustedes a las 4 de la mañana no había problema. Se iban caminando por todas las 13. Sí, por el tiempo, en ese tiempo pasaba el municipal, en ese tiempo, el bus municipal. Y pasaba cierta hora a las 3 y media. Otro pasaba las 4 y media. Ahí se iba. Nos vamos caminando y nos rinde más. Claro, porque era esperar una hora parado el bus. Pero ustedes con palos, con guitarras, entonces... Con todo, con todo. Y no había sido, no. Nunca, 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 nadie... Para atacarlo a Dios. Una época... Esa fue la época adorada de Bogotá. Fue la época hermosa. Sí. O sea que ustedes todos los días hacían ese recorrido. ¿Pero quiénes? Músicos que vivían en Kennedy. Estábamos, nos íbamos gentil. ¿Y en Montaña también estaba ahí? En ese tiempo, sí. Y nosotros vivíamos en Kennedy. Sí. Uy, no. Fue una caminadita sabrosa. Bueno, pero es que Kennedy es una ciudad más grande que cualquier ciudad de Colombia. Sí. Es una monstruosidad. O sea, ¿y en Kennedy también caminaban allá o...? Caminábamos de donde dejaban el colectivo, a la casa así como unas cuatro cuadras. Pero también... También tranquilo. Nunca hubo de que alguien saliera de carro a uno. Nada. Sí. Bueno, amigos, lo que pasa es que, bueno, quienes vivimos en Bogotá, uno sabe que es la diferencia. Bueno, hace 60 años atrás era distinto la cosa. Era muy distinto, claro que sí. Y en la de copas se presentaba lo que llegaban al equipo. Ahí estuvieron los tres reyes. Ah. Cuando eran los buenos, Gilberto, Raúl y Avilés. Ah. De México. De México. Ahí se presentaban. Ahí venía la crema de grandes artistas. Los grandes. Los grandes. Ahí acompañé yo a Marco Antonio Muñiz. Ah, Marco Antonio. Ahí. Al papá de Luis Miguel. Claro. A este... Luisito Rey. Luisito Rey. El tipo tocaba una guitarra tremenda. Ah, sí. Pero él solo con la guitarra. Entonces yo le hacía por la guitarra. Como era, frente a una copa de vino. Ahí ya va bien. Entonces, fue una época que yo la disfruté mucho. Acompañé, pongámosle a esa gente, acompañé a el Baby Larry. El de... El que... No volveremos más. Ah, esa. A esta isla de la Shel Betaglia. Capri, como se finí. Capri, se finí. Eso, casi. A un éxito. Eso, eso, francés. Sí. Me gusta acompañar a... Ah, sí. A esa isla de la conformidad. eso eso yo lo siento como en 12 octavos en 6 octavos si? 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 eso no esta en 4 cuartos yo lo siento como en 12 octavos 6 octavos ah bueno si eso es 6 o 12 ah ok no 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 este mander aquí que vive uno que gusto uno hablar con una persona pues que vivió esa época bueno lastimosamente lastimosamente en Colombia en Bogotá no hay mucha memoria se pierde no sabemos cómo fue esa Bogotá en esa época nos llegó Virginia López que se presentaba en el Candilejas ella era de donde? de Puerto Rico la voz de la ternura es una cantor lindísimo y resulta que ella tenía su trío ahí en la compañía siempre ella fue con guitarra no? ah perfecto que es con otros de una humedad ah ok la voz de la ternura que señora va a cantar hermoso mi señor y en ese tiempo era era famosa pero que murió hace poco si hace poco murió y estábamos ahí con el porque en ese tiempo ya trabajamos era 4 estaba Carlos Castro Raúl Montaña el mayor de nosotros gentil y mi persona ahí como era como el grupo base era el grupo que cantábamos ahí en Tarima sin de las discopas y ustedes que repertorio maestro tocaban ahí? o sea todos los de México todos los de México todos boleros todos boleros tropical bueno ya que estamos aquí eh su también tropical si que ese supongo que ustedes tocaban eso sin ti esas cosas ah claro bueno ustedes le queda bien por dos le queda bien por dos sin ti sin ti claro en cualquier forma bueno catalán sin ti no poder vivir en todas ni pensar que nunca más Estás junto a ti, sin ti, que me puedes ya importar, sino que me haces soñar, que estarás junto a ti, sin ti, no hay que mencionar. Pero, la esperanza de mi amor, no me puedes con ti, sin ti, es inútil vivir, conmigo que será, el que dentro mío. Bueno, les confieso que esto no lo hemos hecho, como decimos los músicos, un guatacazo. caso no hemos ensayado nada yo no vine aquí con la guitarra no tenía ni para mí es un honor que un señor de esto un tremendo y yo no soy guitarrista así de de la talla de estos hermanos montaña yo ya que estamos aquí recordemos que otro repertorio de esa época maestros y ustedes tocaban o sea pero ustedes ensayaban las voces porque cuando tenemos que cantamos a cuatro voces a los cantamos a cuatro voces por nosotros para que nos fuéramos con ella para el japón hacer una gira en ese tiempo nos ganamos tres mil pesos tres mil pesos pero hay en la edad de copia es uno que pagaban a cada uno pero era un billetico bueno pues para pagar el arriendo y comer tres mil pesos estamos hablando que años 70 por ahí 60 y pico 63 63 y un carajo hace 60 y bueno 62 años tres mil pesos maestra seguro pero es que con 300 tres mil pesos pero en el año 1960 pues el club ya tenía un nombre entonces el grupo sonaba muy bien y